a continuación de la bella naturaleza. Pues, como ven, les digo, aquí ando, miren, echándome la caminadita, va, en la sombra, señores, en la sombra. Y aquí voy a agarrar esta otra calle, que va hacia allá, hacia allá, ¿verdad? Gracias. 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 Miren, qué bonita. bien chula ha quedado esa casa allí, miren. Gracias. 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 Miren, tenemos un cielo nublado, bien nublado, miren. Miren, qué bonito se ve aquí, miren, qué bonito se ve aquí. Gracias. Y ya está. Miren qué lindo se ve. Voy a recoger este palo, miren, porque vienen unos bueyes y ya con el palo ellos se retiran de uno. Digo yo, a ver si no me siguen. Miren que hay palos de mamón, palos de jocote, palos de guayabo, naranja. Cocos. Miren qué bonito se ve. Se ve bien bonito, señores. Aquí es bonito, fin. Aquí es bonito. ¡Gracias! 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 Aquí voy pasando por donde uno, las vacas. Espero, pues, de que no me vayan a patear. Porque uno lo sabe, señores. Las vacas son bravas o con, ¿verdad? Pero, es confiando, ¿verdad? No me ha pasado nada. Ellos buscan la granita. Hola, vaca. Ay, miren qué bonito el machito. Miren el caballito, qué chulo. Qué chulo el caballito, miren. Bueno, pues, con este bonito video me voy a despedir de ustedes, diciendo saluditos y bendiciones para todos. Espero que estos videos les gusten. Y me den like, digamos, adelante. Y allí, pues, compártanlo con sus amigos, primos, tíos, hermanos, hijos, todos. A que miren la linda naturaleza que tenemos aquí en El Salvador. Miren. Con esto yo me voy despediendo de ustedes, diciéndoles saluditos y bendiciones para todos. Espero, pues, ahí va, que me dejen manito arriba, manito arriba, manito arriba, para poder seguir hacia adelante, señores. Miren, miren qué gran sombrillo, miren. Estos palos sirven como para ciento, miren. Aquí me voy a sentar un rato. Ay, a disfrutar lo fresco de la naturaleza, miren. Miren. Se ve, pero, re precioso. Miren. bueno pues saluditos saluditos y bendiciones para todos espero que les guste este video pues como ven ustedes aquí anda la niña Carla sacándose pues enseñándoles lo linda de la naturaleza y hasta el próximo video si Dios lo permite mis señores